Comenzamos nuestra ruta en el entorno de Mezalocha, en la comarca de Cariñena Tomás, donde podemos encontrar diferentes especies que vamos a ver, pero vamos a comenzar en lo que es el río Huerva, con el embalse de Mezalocha. Correcto. Ahora nos encontraríamos en la parte de lo que es la cola del embalse, que ahora no está lleno. Aquí podemos ver lo que sería, dónde está el agua estancada y parte del río Huerva, que es el que alimenta este embalse. Y lo que vamos a ver van a ser las paredes que tiene este embalse, que son las que sirven de refugio y nidificación para las especies rupícolas. ¿Especies rupícolas serían estas? Sí, las especies rupícolas son las que utilizan las paredes rocosas para nidar. Aquí tenemos especialmente buitre, también tenemos águila real, búho real, alcón peregrino, que son especies que necesitan de esas paredes rocosas para hacer su refugio y nidificar. Si tenemos un poco de paciencia, Tomás, también podemos ver cabras montesas. Sí, es habitual verlas en el entorno, en días que tienen mejor luz, porque si no se camuflan muy bien con el paisaje, si no están movidas, es difícil verlas. Pero si tenemos paciencia, por supuesto que las veremos. Aún nos queda camino, aún podemos ver alguna. ¿Ves algo, Tomás? Pues no veo nada, pero es que cabras hoy, con el día que hace, pueden estar en cualquier abrigo, seguro que están mejor que aquí. Porque hoy, aunque la sensación, o sea, aunque la temperatura esté sobre cero, la sensación térmica con este viento puede estar en torno a los menos 8 grados o menos 10 grados. Me lo creo. No nos hemos movido de la comarca de Cariñena, pero nos hemos desplazado un poquito hasta Cosuenda. Correcto. Nos hemos venido hacia el sur de lo que sería la comarca y lo que es la parte de la sierra. Hemos dejado lo que es el valle del Huerva a un lado y ahora nos hemos venido a lo que es la sierra del Gairén, que es la que domina toda esta parte de la comarca. Vaya cambio de paisaje. Sí, cambio de paisaje y cambio de temperatura. Temperatura también. Aquí tenemos otro tipo de vegetación mucho más rica, desde acebos, por ejemplo, como este que tenemos a la izquierda, tenemos algún roble incluso y es otro tipo de monte. Tomás, esta ruta está establecida, una ruta botánica que podemos hacer en familia perfectamente. Perfectamente. Hay tres localidades que conforman el Cralacepa, que son Aguarón, Paniza y Cosuenda. Y en las tres hay tres rutas para seguir, tres rutas botánicas que nos van explicando mediante este tipo de paneles, nos van explicando cuál es la vegetación que vemos y que, por ejemplo, son ideales para hacer en primavera y en otoño. Volveremos.